Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les dejo dos canciones que son para escuchar y prestar mucha atención a ver quién está cantando o quiénes están cantando. Resulta que a veces en las canciones tenemos solamente un cantante o una cantante o a veces tenemos más. Podemos tener dos, tres, un montón de gente cantando al mismo tiempo. Entonces, les dejo estas dos canciones para que ustedes escuchen y presten mucha atención y me cuenten cuántos cantantes hay. Resulta que también les dejé los dibujitos en el blog, les voy a mostrar acá los que tengo yo. ¿Ven? Por ejemplo, en este dibujo tenemos dos cantantes. Tenemos una chica y un hombre acá, están los dos cantando juntos. Cuando pasa así, nosotros en música decimos que es un dúo, un dúo musical. A veces el dúo puede ser una chica y otra chica, o dos hombres, o puede ser dos nenes cantando al mismo tiempo. Y por ejemplo, a esta vuelta, acá tenemos muchas personas cantando. Hay hombres, hay mujeres, están mezclados y están todos cantando al mismo tiempo. Cuando hay muchos cantantes, decimos que es un coro, ¿sí? En música le decimos así. Así que ustedes presten atención en estos dos ejemplos a ver si hay un dúo, un coro, un solo cantante, no sé. Ustedes escuchen y después me cuentan. Y además, les propongo con esta canción que seguramente ustedes ya la conocen, que cantemos juntos. Hagamos un dúo. Yo voy a cantar desde acá, desde mi casa, y ustedes van a cantar en su casa. ¿Se animan? Un ciguil se araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol. Y se secó la lluvia y se secó la lluvia y un ciguil se araña, otra vez trepó. Un ciguil se araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol. Y se secó la lluvia y un ciguil se araña, otra vez trepó. Un ciguil se araña, otra vez trepó. Un ciguil se araña, otra vez trepó.